De gloria en gloria te veo Cuando más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuando en alcalero Quebrantame, transfórmame Odeame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y vente para el mundo tu amor De gloria en gloria te veo Cuando más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuando en alcalero Quebrantame, transfórmame Odeame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Y vente para el mundo tu amor Y vente para el mundo tu amor Amén 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 Amén